Bueno, buenas tardes a todas y a todos y el agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales por esta reunión, por abordar varias de las facetas de la vida de Aníbal Lejano y de su obra académica, pero también de su obra política, que quizás es la menos conocida. Bien, bueno, empezar con una anécdota personal. Tuve la suerte de conocer a Aníbal en el año 74, cuando dejaba la universidad para meterme a una fábrica y estar en el movimiento obrero en plena efervescencia de aquellos años, bajo la dictadura del gobierno militar, y Aníbal me dijo vamos a cambiar la sociedad, pero primero tienes que entenderla, tienes que conocerla, estudiarla profundamente. ¿No? Eran momentos en que fácilmente se pasaba uno de bandera roja, patria roja, entraba a vanguardia y cuando estaba en vanguardia se rompía con el PON R, con las veintitantas o treinta y tantas fracciones de la de dentro a la izquierda. Pero había pues una efervescencia muy grande. Entonces, tuve la suerte, digo, porque sin ese encuentro quizás otro hubiera sido el destino de muchos, de la generación que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Kijani, no solamente con Kijani, con muchos otros que estaban avanzando en entender primero la realidad peruana y la realidad internacional y paralelamente en desarrollar una práctica política. Siempre las dos cosas, ¿no? No había una separación en la vida, fijando entre lo académico, lo estrictamente intelectual, lo sociológico, en su castillo de perfil y la acción de todos los días de los trabajadores, del movimiento campesino, de las barreadas. Nunca hubo esa separación tajante, como creo que hoy en la actualidad, lamentablemente sí, sí lo hay. Entonces, más que rendir un homenaje al maestro, al compañero, Aníbal, creo que se trata de poder reflexionar sobre teoría y política, sobre movimiento social y desarrollo y producción teórica. Aníbal era muy reacio al personalismo, al figuretismo, y mucho más al culto a la personalidad. Y no por una cuestión ética, sino porque en los debates que teníamos señalábamos de que ahí empezaba la tragedia de la izquierda, con ese culto a la personalidad y la tragedia de muchos de las experiencias de Europa del Este, ¿no? La burocratización del movimiento popular y de la propia izquierda. Entonces, como un recordatorio, un reencuentro con Aníbal, simplemente voy a mencionar tres, cuatro etapas, tres, cuatro momentos históricos y qué ocurría en la sociedad y qué ocurría en el grupo, porque Aníbal no estaba solo en el grupo de gente con la cual estábamos discutiendo y leyendo la realidad. Bueno, ubiquémonos, aunque parezca a veces esto un esfuerzo un poco difícil, ubiquémonos en el año 68, hasta el año 78, 1968, el golpe militar, Velasco, ¿no? La revolución peruana, estatización de la IPC, reforma agraria. Bueno, para una izquierda que lanzaba esas banderas, esto era, pues, el paraíso. Todas las banderas de la izquierda estaban siendo cumplidas por un general y por un gobierno militar. Dejó sin programa a la izquierda, obviamente que el APRA, el APRA ya había volteado y girado hace muchísimo tiempo y gran parte de la izquierda, por no decir la mayoría, hablaba de qué, reformismo, burguesía nacional, por fin, la burguesía nacional estaba, pues, en el poder para luchar contra quién, contra el imperialismo. Entonces, a cerrar filas detrás de ese gobierno militar, intelectuales como Hugo Neida, por ejemplo, uno de los que lideraba el Sinamos, toda la maquinaria política del gobierno militar de esos años. Y la cuestión llegó hasta el nivel en que la CGTP, dirigida por el Partido Comunista, bueno, que todavía subsiste de unidad, se peleó con el otro, el Patria Roja, ahora están unidos, en ese momento discutía seriamente la conformación de una central única de los trabajadores, unificando la CGTP del movimiento clasista con la CTRP, que era la central formada desde el gobierno militar, la central de trabajadoras de la Revolución Peruana, ¿no? y dirigida por, impulsada por Javier Tantalián Banini, que un general que después va a formar el MLR, que eran los movimientos de choque fascistas del gobierno militar en ese entonces. Y la izquierda feliz, vamos a formar la central única, disolver, diluir al movimiento obrero, el movimiento sindical en una central bajo el control político del gobierno militar. Pero no olvidemos estas palabras claves, nacionalismo, burguesía nacional, capitalismo de Estado, que estoy seguro que hoy, en esta coyuntura, todavía siguen latiendo en muchas mentes y en muchos corazones, no, si no veamos pues todos los errores cometidos en los últimos años por gran parte de la izquierda sobre esta misma cuestión, aparece un abanderado del nacionalismo y la izquierda se diluye. En ese momento que Jano y otro grupo saca con su sede política, estaba Julio Góttler también ahí, y otros intelectuales, César Germán, y dicen, no hay aquí ninguna revolución, esto es capitalismo de Estado, no hay revolución, aquí hay corporativismo, control del movimiento popular por los militares. Bueno, eso le costó que la revista se requisara de todos los puestos y fueran deportados del Perú, porque sustentó, digamos, sustentó teóricamente y académicamente que eso era así, aquí no había ningún, los ingresos se habían reconcentrado, y aún hoy se sigue discutiendo que el gran error de la izquierda no hubiera apoyado a Velasco, todavía sigue con esos lamentos. Entonces, en ese momento, con Sociedad Política y después el quincenario Sociedad Política, y después la organización del Movimiento Revolucionario Socialista, un pequeño grupo organizado con, donde participaba el primer, la primera directiva de ese movimiento estaba, pues, Apolinario Rojas, dirigente del Comité de Lucha Textil de la Comunidad de San Pedro de Casta, ya fallecido también él, fundador de la Cuagas. Estaba Jesús Cocha, dirigente del Sindicato Obrero de Inreza, aquí nomás en la cuadra 50 de colonial, ahora está Plaza Vea, pero era una de las grandes fábricas, más de 3.000 obreros que producían, la línea blanca de lavadoras, etc., junto con Moraveco. Estaba Níbal y estaban otros, estaba Julio Pedro Armacáqui, fundador del SUTE, y con todos ellos, después de un largo trabajo teórico para decir aquí no hay ningún nacionalismo, esto es capitalismo de Estado, y hay que enfrentarlo, se organiza el MRS para, con un punto central, la autonomía política, la autonomía política de los trabajadores frente al Estado y frente a la misma izquierda que pretendía disolver la CGTP en manos de los generales revolucionarios. Y hubieron enfrentamientos terribles, en las calles, la CGTP convocaba a sus mil, que entraían a los generales, venía la oposición dentro del movimiento obrero para defender la autonomía y había enfrentamientos muy grandes, para defender la autonomía política. Esta era una primera etapa en donde el movimiento de la sociedad iba por ese lado y el lado de la teoría política, quejan con otros más, comienza a desarrollar y ponen por delante este gran tema de la autonomía política. Lo dejo ahí, ¿no? No, estoy dando como brochazos de esta relación entre movimiento de la sociedad y la acción política y teórica. Otro brochazo, en el año 72, 72-73, las grandes huelgas del Magisterio y la fundación del SUTEP. Del SUTEP. El SUTEP, que salía de la lucha de los maestros contra el predominio del APRA, la influencia del PC, la influencia del grupo como Patria Roja, y de otros grupos más, había muchas tendencias dentro del Magisterio, de grandes oleadas huelguísticas que fueron independizando al Magisterio, saliendo de la influencia del APRA. Y comenzó a plantearse el tema de la burocracia, de la burocratización del movimiento sindical. Y dentro de esa lucha, con Julio Pérez Macanqui, fundador del SUTEP, y que el grupo que estaba en el MRS se plantea una segunda cuestión, ya no la autonomía política, sino la democracia directa, dentro del Magisterio, dentro del movimiento sindical, a partir de tres elementos. La dirigencia era elegida en las costumbres apristas y las costumbres de los PC, la Gran Asamblea, el Congreso, aquí están los mil delegados que creen que están eligiendo cuando al costadito del cafetín estaba el jefe de Patria Roja, el jefe del PC Unidad, el jefe de Bandera Roja, transando la lista que iba a ser elegida. El Congreso no elegía a nadie, lo elegían los aparatos partidarios, en la misma costumbre del APRA, en la misma costumbre de los PC. Y era necesario romper eso, para que el Magisterio pudiera tener fuerza organizativa y no hubiera sectarismo y el controlismo por una sola tendencia de un movimiento tan amplio. Y bueno, desde la práctica de Sociedad Política y también del MRS comienza a plantearse un mecanismo de democracia directa que estaba basado en lo siguiente. La dirigencia no puede ser elegida en el Congreso, tiene que ser elegida en las regiones, en las bases. Si son 12 regiones, cada región debe elegir a sus dos miembros del Comité Directivo Nacional. De esa manera, llegaban al Congreso pre-elegidos los 24 miembros del Comité Directivo y ningún partido podía controlar totalmente el Magisterio porque había un grupo del norte influenciado por una tendencia, por Bandera Roja, etc. El grupo de Arequipa estaba Patria Roja, el grupo de la Sierra Central donde habían otras tendencias. Entonces, pre-elección desde las regiones. Elección en esas regiones mediante elecciones universales. Un maestro, un voto. Y el derecho de revocatoria. Como la dirigencia era elegida a nivel de la región, la región, si ese dirigente se desvinculaba de su región, podía ser revocado. Pre-selección, un maestro, un voto, elecciones universales, revocatoria. Bueno, Patria Roja dice, eso es pura pequeña burguesía. Democratismo pequeño burgués. El helenismo aconseja que esto tiene que ser dirigido por los partidos del proletariado. Cambio del estatuto. Cuando se cambia el estatuto de Azute y se abandona esa forma de construcción de la dirigencia, viene la crisis del sindicalismo magisterial que la estamos viviendo hasta hoy. Porque al cambiar el estatuto, de los 24 cargos, Patria Roja controlaba 23 y uno, Secretaría de Deportes, para cualquier tendencia. Un movimiento tan amplio y tan diverso como el del magisterio, asfixiado con ese nivel de sectarismo, llevó a su caída paulatina. Entonces, democracia directa, un maestro, un voto. Otro movimiento de la sociedad, paso a otro tema, paso acá a los arenales de Villa de Salvador. Del año 71 hasta el año 83 no había nada de nada. Para llegar a Villa había que viajar tres horas en un ómnibus de la Plaza de Hachos. No había nada. Y como no había nada, ellos lo hicieron todo. Y comenzaron a construir su propia organización frente a los ladrones, sus propias rondas. El tema de la salud, los comités de salud de los pobladores, manzanas, grupos residenciales, no había nada. No había municipio, no había ninguna agencia del Estado. Y se forma la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa de Salvador. Y miren el nombre, Comunidad Urbana Autogestionaria. Y apareció, pues, ensinamos los militares a que estaban detrás de todo esto a controlar esa organización, a llevarle su estatuto ya planificado. La población se revela y dice, no, tenemos que darnos nuestra propia estructura organizativa basada en las manzanas, los grupos residenciales, y no en otro tipo de estructura tipo cooperativa, como proponían los militares. Y entonces empieza la contradicción. Un líder, Apolinario Rojas, obispo, excomunero, bueno, comunero, pero ya estaba viviendo en Lima, donde fue a trabajar como obrero textil, en Hilo Cadena, sale elegido como presidente de la primera convención de la CUABES y se enfrenta al gobierno militar y sus partidos afines, que estaban, pues, cerca de eso. Y lo que se plantea es que la comunidad tiene que autoorganizarse como un poder directo, urbano, popular, educación, como un comité de educación, donde están los maestros, los padres de familia, salud, las promotoras de salud autoorganizadas, distribución de los lotes a cargo de la propia comunidad, la farmacia comunal, todo el espíritu andino trasladado a la ciudad, la ferretería comunal, y todo eso fue caminando y avanzando, porque no tenían nada, no había nada en esa zona. Y de pronto, de pronto, vienen, pues, ya las primeras síntomas de crisis política, de crisis económica, y la experiencia de la autogestión comienza a ser satanizada por la izquierda. Michel Ascueta, que después fue alcalde de Villas Arronas el primero en decir autogestión es autoexplotación yugoslava. Lo que plantean estos pobladores de autoorganización es mentira, acá el problema es el poder, el poder, ¿cuál poder? el poder allá, pues, en la plaza de armas, había que tomar el poder, estar en el partido, meterse a la UDP y candidatear. Ese es el camino político para el pueblo. Por lo tanto, el autogobierno es ilusión. Y lo mismo decía, después vino Sendero a decir lo mismo, autogestión, autoorganización es autoexplotación. ¿No? Y se terminó enfrentando esa forma de autogobierno que fue riquísima en Villa de Salvador y que permitió muchísimos avances donde no había ningún tipo de Estado y al final la destrucción del autogobierno de la comunidad y su sustitución por el municipio. Un municipio jerárquico, burocratizado, corrupto, ¿no? Bueno, esa fue otra pelea de Aníbal donde Aníbal también aprendió porque quizás lo que estoy dando a entender acá es de que Aníbal no solamente enseña sino aprende, aprende de la lucha obrera por la autonomía política frente a los militares, aprende de los maestros en la importancia de la democracia directa para controlar a la burocracia de Patria Roja, aprende de los pobladores de Villa de Salvador de la importancia del autogobierno y no ver el poder allá lejos en el Estado sino poder tener sus propias formas de poder popular. Bueno, todo eso fue destruido, vino la crisis de Europa del Este, se cayó, se cayeron todos los países socialistas, bueno, excepto China que sigue llamándose comunista, pero es mucho más capitalista que antes, ¿no es cierto? Y viene la gran crisis de la izquierda y viene el reaprendizaje total de todo y bueno, y reaparece otro movimiento, el movimiento indígena en el Ecuador, la CONAIE, que se tumban tres gobiernos, tres gobiernos, sin partido político, sin congreso, sin comité central, sin leninismo, sin los PC internacionales, sino con la lucha territorial de los pueblos en el Ecuador y Aníbal va a aprender también de eso y se plantea pues la idea ya finalmente y con eso voy cerrando en esta experiencia ecuatoriana de la CONAIE, la CONFENIAE, la CONAIE, etcétera, que después se va ampliando la idea del autogobierno y del buen vivirlo, del vivir bien y finalmente Aníbal ya la última parte de su, bueno, no la última parte, toda esta suma de experiencias lleva pues a plantear toda esta propuesta de colonialidad del poder y de descolonialidad del poder, ¿no?, que significa que el, hay que liberarse de la idea del Estado centrismo, ¿por qué los compañeros de la CGTP y del PC querían disolver la CGTP y la Central Única? Porque sueña con el Estado, para la izquierda es el Estado, vive en el Estado, duerme en el Estado, sueña con el Estado y todo el movimiento popular se diluye en esta idea de Estado centrismo que viene de la construcción capitalista a través de la forma de pensar del eurocentrismo y no solamente es eurocentrismo, está el tema del patriarcado, están todas las fotos de los años 70, ¿no?, viremos nomás los comités centrales de todas las, los partidos de izquierda y de los movimientos sociales, ¿no?, hombres, de casualidad una mujer, y bueno, esta, esto ha llevado a que Aníbal en muchos momentos de su vida fuera aislado, ahora celebramos a Aníbal en la academia, hasta ahí no más Aníbal quejaba, Sociedad Política era una de las revistas más leídas por la izquierda, pero inmediatamente olvidada, todos los partidos de izquierda citaban algo de sociedad política, pero no querían hacerse cargo de las consecuencias políticas de estas ideas que significaban, ¿no?, romper con esta burocratización de los movimientos sociales, apostar por su democratización, cuestionar esta idea obsesiva sobre que el poder está en el Estado y que la sociedad puede ser cambiada desde el Estado, de arriba para abajo, ¿no?, cuando veíamos todos los días de que los grandes cambios en la sociedad provenían de la propia organización de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, etcétera, etcétera. Bueno, concluyo señalando de que nos deja, Aníbal ya no está con nosotros, pero al mismo tiempo está en la medida de que felizmente muchas de estas ideas que antes fueron acusadas de trotskistas, basistas, infantilistas, etcétera, y demásistas, hoy hasta se enseñan en la academia, se practica en la izquierda, la horizontalidad es planteada como una cuestión central, hay un rechazo de la juventud inmediato a cualquier signo de caudeísmo, figuretismo, ¿no?, y de Estado centrismo y, sin embargo, al mismo tiempo coexisten estas ideas nuevas con las viejas prácticas por eso se decía porque las ideas son cárceles de larga duración, es cárceles de larga duración porque al mismo tiempo seguimos buscando nuestra burguesía nacional, seguimos buscando nuestro Toledo, seguimos buscando nuestro viejo disminución, seguimos buscando estar detrás de este tipo de corrientes, a sacrificar la autonomía de los movimientos, a utilizar lo mejor de los movimientos sociales para fines estrictamente electorales. Bueno, Aníbal por eso termina la última etapa de su vida señalando algo de lo cual ya se reía, ¿no? ya me voy siendo una minoría minoría de a uno, ¿no? Minoría de a uno porque gran parte de los movimientos, de los grupos renovadores avanzaban, avanzan y después comienzan a retroceder porque no se pueden liberar de las grandes trampas del eurocentrismo, sin Estado no somos nada, sin mercado tampoco, ¿no? Y toda esta historia de cambio social ha provenido siempre desde Europa y lo que puede generar nuestros países, bueno, es un poco de exotismo, a veces de folclorismo, pero vivir bien, recuerdo a Germán Alarco, intelectual de Nuevo Perú diciendo, vivir bien, como ha planteado Nicoday, eso es primitivismo, vivir bien es primitivismo y hoy por ejemplo la gran discusión sobre Petro Perú ¿cuál es? Regalías para el Estado Nación, está muy mal que den una ley de hidrocarburos porque no, las regalías van a ser muy bajas, pero no se discute los miles de pasivos petroleros hechos por la empresa estatal revolucionaria del velasquismo que se llama Petro Perú, que fue la primera que ha llenado de contaminantes todas las cuencas del corriente y del pasado, de eso no se dice nada, no por muchos intelectuales, sigue presente todas estas ilusiones del nacionalismo y bueno, creo que es uno de los mejores homenajes que podríamos rendir aquí, Jano, es hacer los carros también de su práctica política y su debate político de las cosas del pasado pero que aún siguen estando en el presente. gracias. Entonces ahora le toca a Jaime Coronado que es licencial en sociología por esta universidad y es maestro en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador. Es autor junto a Ramón Pajuelo del libro Vía el Salvador Poder y Comunidad editado por el SECOSAN en una investigación solicitada por Aníbal Quijano y es uno de los mayores conocedores de la obra de Aníbal Quijano y ha acompañado a Aníbal Quijano en diferentes proyectos en las últimas décadas y es, diría yo, el mayor bibliógrafo de Aníbal Quijano que tiene publicaciones digamos, tiene una colección absolutamente única y verdaderamente admirable que muchas veces nos ha podido socorrer cuando necesitábamos de alguna publicación del maestro y que no la encontrábamos en ninguna biblioteca la tenía Jaime. Entonces ahora, bueno, con mucho gusto Jaime, por favor, gracias. Buenas tardes a todos y a todas a los organizadores por la invitación felicitarlos por su capacidad de convencimiento generalmente no participo digamos en este tipo de actividades pero creo que se imponía participar en uno más de los múltiples homenajes muy merecidos a Aníbal Quijano a este extraordinario intelectual no solamente peruano un extraordinario intelectual latinoamericano y en sus últimos 15 20 años un extraordinario intelectual mundial una de las cosas digamos que uno debería tener muy consciente es el hecho de que la producción el pensamiento las ideas de Aníbal Quijano no solamente son leídas en el Perú y no solamente son leídas en América Latina sino que es un pensamiento que se discute a nivel mundial y así como podemos tener digamos una cierta identificación o reconocimiento de la obra de por decir Michel Foucault o Jules Hark a nivel digamos de pensamiento mundial universal o como se le quiera denominar a esa instancia ha llegado Aníbal Quijano y ha llegado justamente a partir de o en base a una larga trayectoria de reflexión donde efectivamente como dice Tito yo diría de que no es posible separar la propia reflexión teórica de la práctica política y no solamente la práctica política sino también de la conducta humana porque estamos homenajeando a quien fue una persona que mantuvo a lo largo de toda su trayectoria una conducta sumamente ética de responsabilidad de solidaridad tengo en lo personal el orgullo de haber sido haber tenido en Aníbal un maestro un compañero político y también un amigo y digo mi presencia tendría que ser obligatoria en esta oportunidad porque bueno estamos no solamente manejando a Aníbal sino que lo hacemos lo están haciendo digamos en un contexto de celebración de la facultad de ciencias sociales yo soy de esta facultad me recibí como sociólogo en esta facultad he enseñado en esta facultad y durante muchos años he sido asistente de investigación o de cátedra o de curso de Aníbal tuve ese honor de estar varios años digamos trabajando con él en el desarrollo de sus cursos fundamentalmente de los seminarios de investigación social y fui digamos partícipe de las grandes luchas que hubo por salir digamos del sistema departamentalista que había implementado digamos el gobierno justamente de Velasco una de las reformas que se plantea el gobierno del gobierno militar de los años 70 y justamente reformar la antigua universidad y crea el sistema departamentalista entonces estamos en un sistema que es que el movimiento que rechazaba el movimiento estudiantil y que se planteaba volver al sistema en un término mucho más modernos al sistema facultativo de facultades y la ley de universidades de los años 80 83 si mal no recuerdo generó todo un movimiento y fue triunfo digamos de todos los estamentos universitarios y a partir de eso fue el marco legal jurídico que permitió la creación de la facultad de ciencias sociales y esto traigo a colación lo traigo a colación porque antes de eso estábamos y antes de que se construyera este bonito edificio estudiábamos los estudiantes de 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 sociología en la antigua facultad de letras entonces bueno yo tuve la no sé si la suerte o no de ingresar a la universidad y me decidí a ser sociólogo pero bueno porque estudiando en secundaria me encontré por razones que no valían la pena digamos contar mucho terminé mi secundaria en un colegio que estaba regentado por militantes de vanguardia revolucionaria y bueno la historia del Perú que se enseñaba en cuarto o quinto de mi secundaria era mariati entonces entré con una cierta experiencia digamos de formación en ese tiempo marxista y fue una fue un problema para mi el hecho digamos de que entrando a la universidad lo único que se enseñara entrando a estudiar justamente sociología no me enseñaran nada de sociología el currículo que estaba basado básicamente en las obras de Mao Zedong etc entonces eso me obligó a tener que hacer una autoformación y me formé estudiando a los sociólogos latinoamericanos porque el marxismo que se enseñaba en San Marcos en esa época te decía muchas cosas de Marx muchas cosas de Lenin muchas cosas de Stanley muchas cosas de Ember cosas pues no te decía nada de América Latina y de Perú sobre la sociedad peruana y la sociedad a excepción por supuesto de muchos grandes profesores como por ejemplo el profesor Manuel Valladares entonces me formé estudiando y para mí fue un descubrimiento tremendo si ya había tenido un gran descubrimiento en la secundaria de Marietti ¿no es cierto? esa extraordinaria mentalidad que hace una lectura diferente una lectura como le llamamos ahora una lectura otra de la sociedad peruana una visión integral totalizadora de la sociedad peruana otra gran descubrimiento para mí como sociólogo fue descubrir el pensar que uno de los intelectuales más importantes si no el más importante desde mi punto de vista el más importante de los intelectuales latinoamericanos en ese momento que estuvieron discutiendo alrededor de la problemática y de la temática de la dependencia fue Aníbal Guiján y fue ciertamente por más que echemos digamos en nacionalismo por un lado de repente nos queda algo y era para mí un orgullo digamos de que uno de los mejores intelectuales ¿no? líderes digamos del debate sobre dependencia fuese un peruano como Aníbal Guiján entonces se coincide digamos estas dos celebraciones una celebración y un homenaje a este era que me tuvo la para mí ha sido también muy lo digo con esas palabras muy doloroso el haber perdido a Aníbal es muy emotivo para mí el no poder tenerlo ya yo tuve la suerte también de participar en muchas de las cosas de sus proyectos ¿no? y mucho tengo infinidad de anécdotas con él cuando se planteó uno de los textos extraordinarios en términos de su redacción en términos de su profundidad como por ejemplo Modernidad, Identidad y Utopía Aníbal tuvo que poner de su sueldo el profesor para poder imprimirlo le puso editorial por eso lleva el editorial Sociedad Política porque él mismo lo sacó y estuvimos un grupo digamos de estudiantes de San Marco vendiéndolo por todo Lima la anécdota de que él fue el que me obligó a estudiar mi maestría porque no quería entonces él fue el que me obligó básicamente a estudiar en la Flaxo de México y bueno los proyectos de investigación que se hizo con el SECOSAM con un extraordinario intelectual una mujer que seguramente muchos se cumple digamos el axioma que todos tenemos digamos de que frente adelante no atrás ni al costado de una gran personalidad hay siempre una gran mujer como el caso de Carmen Pimentel directora del SECOSAM del Centro Comunitario y Salud Mental de El Salvador con una extraordinaria digamos biografía en términos digamos de su identificación con los sectores populares y también productora de libros importantes y realizadora de unos importantes seminarios que se realizaban en el mismo local de SECOSAM en el centro mismo de Villa El Salvador y tuve también el honor de que Aníbal me hiciera partícipe digamos de estos seminarios como también digamos partícipe de un proyecto que él tenía en el sentido digamos que estaba muy preocupado Aníbal como ustedes comprenderán una mentalidad digamos que tiene una visión que llega a tener una visión digamos mundial su bibliografía y sus textos eran demasiado así que lo habían desbordado y necesitaba arreglar su biblioteca entonces necesitaba una persona de suma confianza que pudiera ordenarla entonces en realidad se lo planteó mi esposa a mi compañera pero como había que mover varias cajas y una cantidad de libros yo iba a apoyarla entonces hasta bueno que me terminé involucrando digamos en la elaboración de reformular y me puse a ver cosas que todavía están ¿no? y quizás así como Tito ha planteado digamos ese cargo de muchas cosas digamos en la práctica y en la política también en el campo intelectual están planteadas varias cosas ¿no? no quedarse solamente con esta extraordinaria antología que publicó Aníbal conjuntamente con Danilo Clímaco sino que hay también bastante obra inédita ¿no? y además también sorprendido también por la capacidad o sea imagínense digamos un intelectual que produce a comienzos de la década de los 60 mediados de los 60 escribiendo versiones he visto versiones digamos por ejemplo de sus trabajos sobre urbanización escritos dos o tres veces ¿no? a mano no a mano sino a máquina ¿no? entonces uno se contaba a qué hora dormía Aníbal y eso me permitió también digamos ser un estar constantemente en su casa y almorzar con ellos y hacer una vida casi familiar con ellos entonces y conocer a su familia sus hijos etcétera entonces hacer una amistad muy estrecha y ha sido por supuesto sumamente doloroso acompañarlo en sus últimos días entonces para mí es muy emotivo ahora como se trata de hablar de Aníbal de su producción yo quisiera también igual es igual o sea pienso digo que en una facultad como la de ciencias sociales es que con Aníbal no sé una cosa media rara que ya más o menos lo ha mencionado digamos Tito se le reconoce digamos una gran cantidad de intelectuales y instituciones académicas reconocen a Aníbal Quijano como un gran intelectual pero mantienen la obra bien alejada y sus reflexiones bien alejadas y San Marcos lastimosamente no le excepciona aquí aquellos digamos que nos identificamos desde el comienzo desde que lo conocimos con su obra ¿no es cierto? tuvimos una mala experiencia digamos a nivel de maestría bueno entonces ese es también un hacerse cargo o sea si no hay digamos cosa más clara que hay una de esta identificación entre la personalidad intelectual política de Aníbal Quijano con San Marcos y con lo que significó la ciencia social hay que pensar digamos de que comprender a Aníbal Quijano es comprender el conjunto de su trayectoria de su larga trayectoria intelectual es muy difícil tratar digamos de para una conferencia para una charla y a eso me refería o sea habría que hacer casi seminarios sobre la obra de Aníbal Quijano porque también sucede algo también medio raro yo le hago medio raro pero no sé si será el término que el hecho digamos que el aporte mayor de Aníbal Quijano en los últimos 15 años ha sido y que ha pasado a ser digamos parte de una cuestión de un debate a nivel mundial es justamente y precisamente la idea de colonialidad del poder pero también tiene su lado digamos negativo en el sentido digamos de que muchas personas y yo he leído bastantes artículos los dos libros con respecto digamos a Aníbal Quijano y reconociéndolo digamos como un intelectual que creó este término de colonialidad del poder y no se enfoca digamos de que ese planteamiento ese concepto esa idea es producto y consecuencia de toda una larga trayectoria ¿no? y bueno esa trayectoria tiene que ver digamos con un tipo de pensamiento muy específico ¿no? yo quisiera recordar algunas dar también algunos brochazos digamos con respecto digamos a su pensamiento a su forma de analizar y a su forma de reflexionar y una de las características fundamentales es que Aníbal se autoforma yo creo digamos yo identifico unos varios etapas digamos en su formación pero una de las etapas digamos o en todo caso la base digamos de esta autoformación tiene que ver necesariamente con donde nació y donde se crió y que tiene que ver digamos con la hermosa provincia de Yungay ¿no? Yanama también donde nació pero que tiene que ver con su población en el cual puede ser reconstruida ¿no? ¿no es cierto? Yungay desapareció la ciudad de Yungay desapareció en el terremoto del 70 pero puede ser reconstruida con aportes como por ejemplo el hermoso texto de Manuel Valladares que nos reconstruye digamos un poco la vida intelectual académica vecinal ¿no? diaria y cotidiana digamos y educativa digamos además también tiene que ver con el hecho digamos de que el padre Aníbal era un respetable y muy reconocido digamos profesor su mamá también entonces yo creo que Aníbal tiene esa mentalidad y ese porte de yungay al momento digamos de trasladarse a Lima e ingresar a la universidad que es la base y ese es un empate importantísimo digamos con respecto digamos a su propia participación de militancia dentro de una de las corrientes revolucionarias del APRA y digo APRA porque no se trata del APRA que conocíamos en la década de los 70 80 o los mismos 60 o sea hablar del APRA es hablar digamos de algo más complejo no solamente de la torre sino algo más complejo y bueno yo quisiera acelerar y plantear que este pensamiento no solamente tiene una una forma específica de reflexionar que tiene que ver digamos con cómo él preguntaba la realidad y cómo él construía determinar lo que él le denominaba matriz teórica que es digamos una forma de hacer preguntas a la realidad de cómo se articulan estas preguntas a la realidad pero lo específico de Aníbal era que estas preguntas y este análisis de la realidad y esta matriz de perspectiva de conocimiento lo hacía en forma simultánea en diversas instancias y en diversos niveles ¿no es cierto? hablar por ejemplo de Aníbal Guijano en los años 60 70 es hablar de Aníbal Guijano produciendo excelentes investigaciones o sea Aníbal se ganó el derecho de ser un ensayista porque primero hizo investigación concreta ¿no es cierto? era un investigador con todas las letras entonces él es un investigador no hay posibilidad de hacer una reflexión con respecto a los procesos de urbanización en el Perú y en América Latina sin sus obras o sea no hay posibilidad sobre el campesinado indígena sobre la problemática agraria ¿no es cierto? sobre la marginalidad ¿no? no voy a ni siquiera lo sé porque nos quedaríamos de cada uno de esos temas pero lo analizaba digamos al mismo tiempo en base de una serie de preguntas y en base a una misma matriz y dentro de una perspectiva que llegado a un determinado momento se replanteaba y generaba varias profundas rupturas ¿no? con ciertos hilos de continuidad pero al mismo tiempo con varias rupturas y yo creo que es el intelectual de las rupturas ¿no? porque lo que se plantea a las horas de y aquí terminó o intento terminar con muchas rupturas ¿no? rupturas importantísimas que no eran rupturas solamente en términos digamos de un planteamiento que hace progresar el conocimiento y las ciencias sociales sino que se plantea rupturas no solamente en el campo de lo teórico y lo epistemológico sino que se plantea rupturas fundamentalmente epistémicas ¿no? ¿y qué cosa quiere decir eso? que eran rupturas con todo el sentido común en términos digamos de la vida cotidiana pero fundamentalmente de la vida académica ¿no? la idea de Aníbal del texto que yo hacía mención modernidad identidad y América Latina todos cuando en la década mediada de los 80 por ejemplo hay un gran debate que involucra digamos al mundo académico en su integridad ¿no es cierto? el mundo en un mundo ¿no? que es el debate sobre la crisis de la modernidad ¿no? Aníbal daban todos daban por entendido digamos que estamos hablando de una cultura de una imposición de algo que fue producido por Europa pero sale Aníbal y Fano y dice no, no es solamente una producción de Europa es una coproducción América Latina y mejor dicho la modernidad es coproducida en forma simultánea entre América Latina y Europa otra digamos de las rupturas es la idea de todos digamos de una cierta formación marxista piensan digamos se pensaba digamos era un sentido común ¿no es cierto? parte de un horizonte epistémico en el cual se está señalando se señala a partir digamos de más de que el capital nace en Europa y de Europa digamos evoluciona crece se desarrolla y después se expande y entonces crea una cuestión llamable imperialismo y llega a conquistar todo el mundo y entonces a eso le podemos llamar sistema capitalista mundial lo de Aníbal es una cuestión totalmente diferente él plantea una idea que nos deja fríos el capital América Latina y la modernidad nacen en el mismo día siglo XVI es una idea de ruptura que invito a todos a la idea de la democracia y la ciudadanía ¿no? todos en términos sociológicos como en cualquiera de las disciplinas de ciencias sociales y fundamentalmente de las ciencias políticas se plantea la idea de democracia como régimen político lo que hace Aníbal es a partir digamos del descubrimiento de la colonialidad es plantearla digamos como una relación conflictiva entre dos y la convivencia entre dos tipos de racionalidades la racionalidad instrumental y la racionalidad histórica la propia idea de colonialidad ¿no? que él se le plantea se le plantea en el año 92 no es una parcialidad la fecha estábamos todos en el mundo celebrando digamos los 500 años que para los europeos era del descubrimiento y conquista y para los que estábamos del otro lado era 500 años de opresión y 500 años de resistencia entonces eso da un contexto digamos como para reflexionar entonces es la cuestión digamos de la conquista del imperialismo y sale Aníbal Quijano diciendo bueno la relación cultural la relación civilizatoria entre Europa y América Latina es una relación de poder y una relación de poder que nace y surge y se forja se constituye a partir de una dominación colonial que comienza a partir del siglo XVI y esa relación de poder ¿no es cierto? no se queda solamente en una dominación de presencia permanente de un país sobre otro un ejército sobre otro sino que aún cuando los territorios que fueron que lograron su independencia a partir del siglo XIX continúan en una relación digamos colonial y entonces no es la idea de lo colonial ni de dominio colonial la idea de buscar otro término entonces él en su reflexión porque era muy profundamente sistemático y analítico o sea tomaba muy en serio digamos su propia reflexión inventa ese término y a esta relación de poder la colonialidad comienza planteándose como una relación de poder mundial ¿no es cierto? porque ahí ya ingresa Aníbal en un nivel de reflexión mundial no es que la colonialidad implique una relación de poder entre América y Europa implica una relación de dominación entre Europa y todo el mundo que fue parte de la experiencia colonial ¿no? y eso implicaba también una relación de poder en muchas de estas instancias o sea una de las características como vuelvo a repetir de Aníbal Guijana es que plantea su reflexión y sus relaciones de poder en múltiples distancias importantes en múltiples conflictos termino diciendo y tengo otra ruptura ¿no es cierto? una de las últimas rupturas que yo hice en un artículo bueno que señalé en pie de página no hay forma de leer el capital a partir digamos de marzo mismo ¿no es cierto? la única posibilidad de poder leerlo es a partir de este planteamiento de ruptura epistemológica ¿no es cierto? que Sass y en todos los aspectos seguramente ha habido digamos algunas personas que también han reflexionado sobre eso pero en una manera sistemática y profunda como lo ha hecho Aníbal la separación la distinción conceptual y teórica entre capital y capitalismo el capital como una relación de explotación y también de dominación entre el capital y el trabajo o trabajo asalariado mientras que el capitalismo es otra cosa es una implicación y una articulación de diversas relaciones de explotación y de dominación ¿no? y que constituyen digamos en su regularidad un patrón de poder ¿no? este mismo concepto de patrón de poder es una ruptura teórica no solamente como vuelvo a repetir a nivel peruan a nivel latinoamericano sino es una ruptura epistémica a nivel mundial ¿no? y hay que asumirlo con ese peso bueno muchas gracias buenas tardes a todas a todos a todos agradezco la invitación de Danilo y quisiera antes de manifestar algunas ideas en torno a los movimientos de la sociedad a las acciones colectivas expresar mi reconocimiento al maestro Aníbal Quijano porque tuve la suerte de tener a maestros como Julio Cotler y Aníbal Quijano mientras César Germán cuando estudiaba en los años 80 Aníbal Quijano con Aníbal Quijano llevé los cursos de teoría social del estado teoría de las clases sociales más o menos entre el 84 y el 85 de allí no volví a ver hasta una presentación de la revista Hueso Húmero y ahí pude entender su conexión con el arte con la literatura y su interés por tener una mirada un poco más integral en relación a sus preguntas en torno a los problemas de nuestra América y bueno a partir de allí le comenté sobre el trabajo de investigación que realizaba sobre que tenían vínculos con interés de género desde una mirada interseccional que finalmente terminé como tesis el año 93 y que digamos de cierto modo no fue recibido muy bien por la mayoría de docentes dado que no me enseñía exclusivamente la cuestión de clase social sino que tocaba estas dimensiones otras como la cuestión de género la cuestión en esos momentos yo le llamé étnico racial y la cuestión de clase social y los profesores que entendieron esta situación fueron César Germana y Aníbal Quijano esto fue una muestra más de su apertura porque ellos también tuvieron una formación marxista pero justamente la crisis del paradigma de los años 80 enseñó que había que desaprender y que Aníbal Quijano estaba dispuesto a desaprender y abrirse a otras posturas y es ahí donde finalmente viajo en el 95 a Quito y me sumé con un tanto en el movimiento indígena ecuatoriano entre el 95 y el 96 y hubo ocasiones de conversar tal vez no muchas algunas y debatir sobre estas cuestiones indígenas y de género y socioeconómicas que son parte de los temas en los que trabajo y bueno yo el día de hoy si quisiera compartir algunas ideas en torno a estas acciones colectivas o tal vez movimientos sociales podemos preguntarnos si las últimas oleadas de mujeres son acciones colectivas protestas o movimientos sociales y a nivel Quijano tiene un artículo muy interesante también sobre el movimiento indígena y se hace estas preguntas para entender y aproximarnos al movimiento indígena y que yo también propongo plantearlas un tanto para acercarnos a esta oleada de los movimientos de mujeres que no sé dónde le he puesto ¿cuál es la relación de los movimientos indígenas con el Estado Nación y con la democracia dentro del actual patrón de poder y cuál es ese patrón de poder yo quisiera plantear esto igualmente no tengo respuestas definitivas simplemente son algunos apuntes en relación a cuál sería la relación de los esta oleada sí que podríamos decir de acciones colectivas de protestas o movimientos de mujeres y feministas con el Estado Nación con la democracia y con el actual patrón de poder entendemos que este patrón de poder como le llamaba es y Jaime lo ha explicado tiene viene siendo planteada a partir del año 91 aunque tiene un antecedente en modernidad identidad y utopía en los Andes y varios otros pero digamos que estos son los puntos culminantes y a partir de entonces comienza a trabajar de manera muy ardua esto que consiste en la colonialidad del poder un neologismo que tiene como bases centrales la idea de raza el eurocentrismo y articulados por el capitalismo a esto le añado el orden socio simbólico patriarcal que también implicaría tanto una relación de dominación como de organización social que a partir de este violento encuentro se instaura de manera violenta en nuestra América y contribuye a establecer esta intensa relación de dominación sobre las mujeres y los pueblos de nuestra América lo otro lo otro sería el eurocentrismo en relación a la hegemonía del Estado Nación y sus instituciones que digamos son precisamente estas instituciones las que validan ese orden socio simbólico patriarcal en toda la vida social esta cuestión de la dominación patriarcal en los años 70 se mencionaba pero no yo no la entendía todavía no aparecía ningún trabajo que podía sustentarlo bien y es como que en los últimos años venimos trabajando y siento que hay mayor interés como para tratar de profundizar y esbozar y descomponer esas relaciones que nos permitan comprender un poco más la complejidad de lo real y en ese sentido podríamos volver entonces a ver y recordar que uno de los antecedentes de estas oleadas de los movimientos de mujeres y feministas en los últimos años que comienza en el 2015 tiene como antecedente a las mujeres de Ciudad Juárez que fueron asesinadas masivamente más o menos a mediados de los 90 se registran 1880 mujeres asesinadas 700 desaparecidas y esto produce que una joven llamada Susana Chávez con la consigna ni una muerta más ni una mujer menos empiece a denunciar esto y es constante hasta que finalmente por esta denuncia es asesinada en 2011 las mujeres de Ciudad Juárez eran muy jóvenes muchas menores de 15 años y fueron acuchilladas mutiladas violadas y golpeadas en su mayoría jóvenes sin recursos que venían de diversas provincias de México para trabajar en las maquilas de Ciudad Juárez entonces ahí claramente podemos encontrar estas relaciones en que se estrechan entre el orden social patriarcal y el capitalismo la colonialidad del poder la idea de raza el autocentrismo y bueno esto probablemente este lema de ni una menos provenga de esta historia que les acabo de contar y es así que en 2015 empieza el movimiento ni una menos las mujeres rompen el silencio mediante el relato confesional la denuncia el arte la performance incursionan en las redes y los espacios virtuales públicos necesitan ser escuchadas necesitan hablar y ser escuchadas además se vuelven virales los espacios virtuales y comparten esclarecedoras historias de perversión de abuso y violencia de género desde el cuerpo privado se van hacia el cuerpo social hasta que finalmente se toman las calles de manera masiva para decir basta a la violencia sexual a los feminicidios a los crímenes de odio a la impunidad a la intervención colonial sexista del Estado y el capital sobre el cuerpo de las mujeres a detritus de la corrupción avalados precisamente por la colonialidad del poder es notoria la participación de jóvenes y jovencísimas mujeres en toda nuestra América multitudinaria y lo que la asume es la solidaridad en las últimas manifestaciones ya no se cuestiona exclusivamente el machismo porque se pensaba que en una relación estrictamente el enemigo el varón creo que se empieza a comprender que no es que se trate exclusivamente del enemigo el enemigo hombre sino es un orden sociosimbólico que atraviesa también la psique históricamente y que esto es lo que internalizamos todos y todas a través del violento encuentro hasta hoy de manera subliminal e inconsciente por lo que empieza a instaurarse aquí la familia de tipo nuclear pero no del hombre en particular de un hombre digamos como podemos decir de un hombre etéreo sino del hombre propietario el hombre propietario que ya en Europa se le hacía con la crisis europea el hombre propietario buscaba que reforzar esos intereses y me da la impresión como que se empieza a entender y también desde los feminismos se empieza a entender que no es exclusivamente el machismo sino que va más allá a un orden vinculado al capitalismo a esto se abuna la violencia sobre las líderes ambientales el asesinato de lideresas ambientales entre ellas Berrota Cáceres de la comunidad lenca en Honduras defensoras de la vida y los derechos humanos ante el extractivismo y las corporaciones transnacionales que fue asesinada en 2016 la mataron en la puerta de su casa balazos por oponerse la construcción de la represa hidroeléctrica aguasarca en el territorio de la comunidad lenca precisamente el problema es que no había sido consultado la población lenca y es así que podemos encontrar que en Honduras es uno de los países más peligrosos porque se han reportado más de 127 líderes asesinados en Brasil igualmente lidera el asesinato de defensoras ambientales Nilce de Sousa Marga Magalanes fue asesinada también en 2016 y hace seis meses recientemente Mariela Franco socióloga feminista activista concejala en pleno ejercicio de su mandato fue asesinada también en Colombia Jacqueline Romero lideresa de la comunidad guayo y activista de los derechos también de las mujeres y de los pueblos indígenas en el Perú Rosa Andrade Ocangane de 67 años mujer sabia de los pueblos de los siga rollo caina orientada arebola arebalo de la comunidad del pueblo shipibo conigo máxima cuña que es constantemente perseguida y amenazada y además también el asesinato de líderes varones por supuesto en el Perú el movimiento de una menos también se concreta a través de la solidaridad de diversos colectivos en el 2016 ya se contaba con movilizaciones importantes por ejemplo ante las protestas por las esterilizaciones forzadas y antes para solicitar o reclamar la reparación la reparación de las mujeres y de las familias que sufrieron vejaciones muertes y violaciones durante el conflicto armado interno entonces en el 2016 los colectivos feministas y de la población y al mismo tiempo familias completas un padre mamás hijas la doctoría participación juvenil estudiantil escolar universitaria salen también en las calles y tal vez el punto culminante sea el caso que quedó impune y que ahora en este documento se está en plena discusión de Arlete Contreras de Evi Ángela después y otro de los puntos culminantes fueron el escándalo de los audios vinculados a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que se encarga de ratificar y nombrar jueces y fiscales entonces todo esto al parecer permite entender que la cuestión va más allá del mero machismo es bueno también entender que o tener algunas referencias estadísticas elaboradas por el registro de feminicidio en el Ministerio Público que entre el 2009 y el 2017 encuentra o señala que hay más de 1.053 víctimas de feminicidio es decir un aproximado de 10 mujeres asesinadas a la econolegosía al mes Lima sería la concentración con mayor víctimas en el 2018 este año ya tenemos 122 casos y el distrito con menor cantidad de casos registrados del 2009 al 2017 es suya hay dos y digamos que en las ciudades hay un mayor porcentaje de feminicidio ¿a qué creen que se pueda deber esta situación? las preguntas son muy importantes entonces como yo digo siguiendo a Aníbal Quijano y en realidad para las ciencias sociales las interrogantes son sumamente importantes entonces probablemente yo dije más preguntas que cuestiones resueltas en esta ocasión o apenas algunas cuestiones formuladas simplemente y bueno entonces vale la pena preguntarse ¿por qué en Lima habría más muertes? ¿por qué en las ciudades habría más en Arequipa por ejemplo? ¿no? en Huancayo Lima le sigue en Equipa y le sigue en Huancayo ¿no? ¿y por qué no en los otros lugares y por qué en su llana hay un porcentaje menor? a esto quisiera añadir que en una investigación la pude ver el año pasado una investigadora sobre este las mineras de Ayacucho observaba que en aquellas zonas donde ingresaba la minería había más violencia contra las mujeres y esto me recordaba a este testimonio clásico de Asunta y Rencorio con Dodi Mamani cuando Asunta cuenta que el primer esposo que tuvo se volvió muy agresor desde el momento en que empezó a trabajar en una minera entonces hilando esta información con la investigación de este trabajo sobre la incursión de la minería en el sur en esta zona de Ayacucho y su relación con la violencia contra las mujeres y específicamente con el feminicidio nuevamente eso nos da esa esa relación entre capitalismo dominación patriarcal que estresa golpea al ser humano y que también esto repercute en las ciudades ese afán de exigir un alto productivismo ese incremento de alta productividad que se exige a todos los sectores y que desestabiliza la vida familiar entonces tenemos tal vez podríamos mencionar algunos retos de lo que podrían llamar movimientos protestas movimientos feministas protestas funciones colectivas tres minutos hay y entre esos este estos retos es afrontar los fundamentalismos los fundamentalismos religiosos y empresariales estos fundamentalismos religiosos que vienen del grupo que conmigo no te metas pero que aparentemente es solo religión pero representa a toda el cooperativismo no solamente en el Perú sino transnacional estos movimientos están muy intensos en Francia Estados Unidos Europa y es una ola mundial y que también se fortalece nuestro país y precisamente porque se empieza a tocar el meollo el meollo de esta relación entre el capitalismo y el orden sociosimbólico patriarcal entonces bueno son algunas propuestas preliminares no son cuestiones acabadas falta por trabajar más y creo que me quedo allí porque ya estamos con el tiempo muchas gracias buenas tardes muchas gracias por las ponencias yo quería decir tres cosas la primera un poco de relacionar con el tema es que mucho hablamos a veces de desplazarnos de que hay estructura de poder en la sociedad que se replica también acá en la universidad y en la facultad yo creo que una manera de hacer eso es que organizar ese tipo de eventos organizar la semana de un aniversario como en la facultad en mínimamente se tenía que hacer de la mano entre las autoridades y los estudiantes creo que eso no se ha dado y creo que sería bueno no se acerca de profesor Mejía no se acerca de alguna autoridad pero creo que sería bueno comunicarse y decirle que ese tipo de aniversario se debe realizar entre estudiantes y profesores también y de pasar también a aplicar ese tema de descolonizarnos poco a poco también con el sentido del auditorio tiene a Guedas tiene a Marieti tiene a hombres que tienen atrás en figuras pero no hay ninguna mujer creo que también con ese tipo de prácticas podemos descolonizarnos ahora mi pregunta era sobre el tema también he leído un artículo sobre Quijano y los movimientos indígenas donde la apuesta que él dice que de los movimientos indígenas no debe ser una apuesta meramente identitaria no debe ser una apuesta política en el sentido de buscar como agenda su autonomía autonomía política económica dentro de los estados nacionales en ese mismo sentido yo le pregunto al profesor ¿cuál sería la agenda la demanda de los movimientos feministas? que deben quedarse nada más que en una agenda de género o deben esperar a hacer algo más Jaime quisiera preguntarte tu opinión sobre la relación entre Quijano y Marx como tú sabes muchos más de uno ha visto que esta relación ha sido de ruptura sobre todo a partir de la tesis o la perspectiva de la colonialidad del poder es decir se interpretó esto como una ruptura con más aunque también hay una relación con más antes de esa perspectiva y a Tito quería preguntarle si ahí en mi izquierda estadista o pro-estado que no es la obra de larga data no soy un empleo de América Latina y es el mismo de los centristes del marxismo ortodoxo pero también estamos comunicando a partir de Quijano el pensamiento de Marialte y el mismo Quijano reivindicó a Marialte y autorizó y desarrolló sus propuestas sobre la política del poder y la socialización del poder entonces esto también de alguna manera nos permitiría recuperar a un Marx que planteaba justamente el tema de la socialización del poder porque hay un Marx que se ha hecho se ha sido petisado que después se volvió en una corriente del pensamiento que cristalizó en el famoso marxismo del grimo y que justamente a partir de ahí se visualiza la conquista del poder que se deja de lado que el poder también es una construcción social bueno te lo planteo a nivel ciertamente teórico pero que sería importante digamos mirarlo desde la perspectiva de la realidad actual que tú conoces muy bien nada más quisiera como preguntarte cómo la relación cómo los pueblos indígenas fueron digamos tener una relación de aprendizaje si se quiere con estos grupos criollos que trataban como de gerenciarlos y hacia una mayor autonomía que yo veo que en Bolivia y en Perú son como bien diferentes porque en Bolivia en Bolivia y Ecuador disculpa son como bien diferentes porque en Bolivia siempre hablan de sí mismos y todo digamos es autorreferenciado a los pueblos indígenas y en Ecuador como que yo siento como que hay una mayor digamos aprendizaje incluso la idea de por ejemplo de nacionalidades es una reapropiación yo leí una vez y me pareció que tiene sentido que es una reapropiación de los intentos estalinistas por criar en los pueblos indígenas voluntades independentistas que fue ya en ese debate que reseñó Aníbal al cual de Mariátegui con los estalinistas entonces quisiera no sé si nos puedes hablar un poco de la relación de los movimientos indígenas con el marxismo y sus diferentes casos que se dieron en América Latina gracias buenas tardes para felicitar al compañero Roberto Espinoza por haber abordado la temática del movimiento barriado cuyo símbolo de autogobierno y poder popular fue la Cuadas la histórica Cuadas y en efecto en la década de los 70 tuvimos la suerte de aprender y beber de aprendizaje colectivo y dirigentes como Apolinario Rojas que murió compañero Aragón José Bautista y una pleia de mujeres también en efecto Aníbal yo creo que escribió muy bien y entendió la importancia que tenía la organización popular desde la base desde la manzana grupo residencial y la máxima instancia de autogobierno y poder popular que era la asamblea de delegados de todo Villa Salvador había consejo de educación consejo de salud consejo de comercialización secretaría de economía y finanzas que fundó la caja comunal nuestro lema en aquel momento histórico era porque no tenemos nada y lo haremos todo pero eso significó insultos de atribas de la izquierda revolucionaria entre comillas y al respecto el doctor Quijano tiene un texto muy importante muy poco leído de repente que se llama la economía popular y los nuevos caminos en América Latina y ahí hace una sistematización extraordinaria de la CUAD y un poco interpela a los grupos de izquierda que no supieron entender la riqueza de esa gran organización que ahora está prácticamente liquidada gracias a la acción social de un caudillo que llegó de Iberia seguramente muchos piensan que fue el creador de Villa Salvador me refiero al señor Ascueta Miguel Ascueta quien actualmente pues estaba postulando como alcalde para Villa El Salvador por la lista de la señora Capuñay entonces yo creo que hay que rescatar la riqueza de estos dirigentes populares que no permitieron el manoseo de la organización popular por los caudillos de los partidos políticos del momento en tu historia nada más yo me ceñía lo que entendía era la invitación que era el pensamiento de Aníbal Quijano y los movimientos sociales en su tiempo en su trayectoria no entrea aunque hice algunos saltos al momento actual pero ese recordatorio de las experiencias en el movimiento metalúrgico el movimiento obrero y Aníbal Blacuaves y Quijano resulta que no estaban tan lejadas simplemente anécdotas de la historia porque esas contradicciones vuelven y vuelven a reaparecer podemos quedar canosos y vuelven a surgir dilemas semejantes nacionalismo capitalismo de Estado burguesía nacional vuelven una y otra vez se me ha hecho algunas cuestiones que se han planteado voy a mencionar rápidamente por el tiempo creo que hay otro panel que ya está presente este así como empezaré por lo último así como la CUA es autogobierno popular durante 10 años vivido y coleando y palpitante fue destruido por gran parte de la llamada izquierda unida esto no es casual el gran soviet del Kronstadt la vitrina más hermosa de la revolución rusa este soviet de obreros fabriles y de marineros fue masacrado por orden de Lenin y con las metralletas de Trotsky cuantas obras de Kronstadt se han discutido muy pocas no circulan y por qué ocurrió eso por el porque los obreros de Kronstadt le decían democracia directa de los soviets del autogobierno popular no del partido bolchevique y envíe Salvador gobierno de la manzana no de izquierda unida no de UDP no del centro de Michelas Cuenta y eso va a volver a suceder y fuimos derrotados en la Cuaves como ha dicho aquel compañero ahora la Cuaves el local de la Cuaves es para fiestas de cumbia invadido y volveremos a ser derrotados esa es la tragedia y esa es la última etapa que vive Aníbal con esta tremenda depresión y frustración porque esa izquierda vuelve una y otra vez ahora en Bolivia el compañero Evo dice si no me re-re-re-re-re-re-re-re-re-eligen la noche caerá en Bolivia el sol se apagará así lo habla el pueblo quechua y animada y su vicepresidente habla lo que decía el enemigo dice el mejor camino al buen vivir es más extractivismo y más desarrollismo y es aplaudido por Claxo el señor Álvaro García Lidera fuimos derrotados y seguiremos siendo derrotados por eso Aníbal dice moviliremos pues siendo minoría de a uno porque estas ideas son muy fuertes y bueno el tema del movimiento indígena este si pues el movimiento indígena remesió me parece la el pensamiento de Aníbal que conversaba con Jaime que hay hay registros el primer remesón fue el movimiento afrodescendiente caribeño donde Aníbal comienza a construir de que más importante que el tema de clase era el de raza raza y clase ¿no? que no fueron admitidos por el pensamiento oficial y bueno esta historia de estas herejías herejías y rebeldías en las cuales se mintió Aníbal tiene como antecedente al sovio de crosta derrotado tiene como antecedente Rosa Luxemburgo tiene como antecedente a los consejos obreros y populares en Europa del Este y tiene como gran antecedente a María Tegui con la tremenda frase que no será ni calco ni copia sino creación heroica y el enfrentamiento de María Tegui a toda la tercera internacional comunista en Argentina cuando María Tegui comienza a criticar el socialismo indoamericano y hoy hoy vemos como el movimiento indígena en Bolivia que llegó al poder a Evo Morales con la idea de estado plurinacional y buen vivir ese ese movimiento ahora pretende ser controlado castrado por el movimiento al socialismo el partido el partido que logra controlar esto y quiere mantenerse en el poder y le mete una carretera al timbis a los bosques amazónicos del timbis una carretera cocalera en nombre del buen vivir y se genera una corrupción tremenda hoy vemos como el foro de San Pablo aplaude a Ortega Ortega que mete a los chinos para destruir Nicaragua Ortega que masacra al movimiento indígena el mismo Ortega que viola a su hijastra y el foro de San Pablo silencio ¿por qué? por la razón de estado es que Ortega es antiimperialista ¿no? y tiene que seguir en el poder en Nicaragua entonces es peligroso leer a Quijano muy peligroso leerlo muy peligroso practicarlo porque dos porque van a venir una y otra vez estas prácticas se ha mencionado a Michelas Cuenta pero mas allá de las personas son estas ideas tan fuertes tan tan tensas ¿no? de que la sociedad tiene que ser cambiada desde el estado y como decía Carolina este estado que configura toda esta dominación patriarcal además ¿no? no es la única lo más importante solamente la relación imperialismo nacionalismo sino la opresión por los mismos líderes de izquierda ejemplo de Ortega ¿no? con su dominación en su casa con su entrega al capital chino en el caso de Nicaragua y eso significa un no se ha escrito un balance de la izquierda peruana hoy hay un librito por aquí por allá y no se va a escribir nunca porque hay pues errores y tragedias ¿no? como la de Villa Salvador ¿cómo pudo la izquierda haber destruido una experiencia de autogobierno popular en las ciudades en Lima ¿no? que tuvo errores tuvo problemas y la primera privatización no fue la que hizo el neoliberalismo la primera privatización fue la que hizo la directiva de la propia Cuaves en manos de Patra Roja diciendo los grifos comunales de querosene son un fracaso y lo entrega a un capitalista privado y el pueblo se revela y recupera esos grifos porque obviamente los grifos de querosene eran ¿cómo van a ser? no rentables eran súper rentables en la circulación de querosene envidia y así hay muchísimas historias termino diciendo de que Aníbal fue muy crítico en su texto sobre el buen vivir y sobre los movimientos indígenas cuando advierte al movimiento indígena no caer en el no advierte sino discute discute con el movimiento en el culturalismo y el esencialismo interno y plantearse el tema del poder así como ha sido muy claro me parece Carolina hoy está en esta tarde no se trata solamente del machismo sino de la estructura de poder que el Estado nació en Condensa igualmente los movimientos indígenas en Ecuador que se tumban tres gobiernos después terminan pactando con el general nacionalista ¿no? y terminan optando por el camino del poder el mismo gobierno indígena que hace la guerra del agua en Bolivia termina pactando por la clientelización hoy con el MAS y el mismo movimiento indígena que lleva a Chávez al poder en Venezuela y logra la constitución más avanzada de derechos indígenas y la realidad más atrasada en Venezuela 2% del territorio indígena está titulado y hoy los intelectuales del chavismo diciendo que el movimiento indígena está infiltrado por la CIA hay que retirar de la constitución venezolana los artículos que favorecían la autodeterminación de los pueblos es una historia trágica ¿no? podemos celebrar a Aníbal en la academia y nos deja muchas enseñanzas pero llevar a la práctica estas cuestiones de que el poder no es solamente de clase sino implica patriarcado implica racismo implica antropocentrismo mercantilismo en una integralidad y lucha son peligrosas porque la izquierda el activismo no está dispuesto todavía a abrirse ese tipo de mentalidades para poder auto evaluarse y buscar otros otros caminos disculpen la extensión pero este era lo que quería señalos gracias y sobre todo como como era parte digamos de su propia forma de vida y de reflexión debatir una pregunta con respecto a la relación entre Quijano y más yo tengo una una visión digamos de cuál se y esa relación pero yo creo que el propio Aníbal y su propia trayectoria de vida nos puede dar una respuesta con respecto a eso yo lo plantearía digamos en términos digamos que fue primero Marx o su posición revolucionaria yo creo digamos de que primero fue su posición revolucionaria porque cuando él digamos ingresa a San Marcos él es militante como había hecho mención digamos de una de las tendencias juveniles de la de la juventud aprista y como parte de la juventud aprista es parte de la resistencia contra la dictadura de Odría y resiste en San Marcos y es conocida en la historia digamos que él en varias oportunidades siendo joven digamos estudiante de San Marcos cae preso y en esas trayectorias digamos de una persona digamos migrante que tiene que sobrevivir en la ciudad sin empleo en esta búsqueda de empleo se da tiempo como para autoformarse y leer en serio Marx y esa decisión de Marx me parece digamos de que está dada por esa situación digamos de pensar ser parte de un movimiento de cambio y de transformación como era el APRA antes digamos de 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 yo se habla digamos de la de la de la convivencia y la superconvivencia pero yo creo que hay algo por explorar que tiene que ver con el hecho digamos del fracaso de la revolución del 48 que la última experiencia revolucionaria de los sectores más radicales del APRA y que por lo tanto eran parte también en una relación muy estrecha con la juventud aprista y en ese momento digamos de derrota de la revolución antioligármica que se plantea el APRA él decide ¿no? estudiar Marx en serio ¿no? y entonces Marx se convierte digamos siempre un eje entonces él y dentro digamos como él también encuentra en muchas de sus anécdotas él no milita dentro del grupo del núcleo digamos que se estaba formando ya no rompe con el APRA ya no es parte digamos de los grupos de la juventud aprista pero tampoco en esa búsqueda digamos en esa lectura seria y de autoformación marxista y lectura de Marx no es parte digamos de los núcleos que se estaban formando al interior sobre todo de un acercamiento digamos a esta juventud que es parte digamos de su generación y dentro muy probablemente de su promoción que van a ser parte digamos fundamental de la juventud del PCNU del Partido Comunista y que va a dar lugar y tiene una estrecha relación con el APRA y tiene una estrecha relación con con letras y tiene una estrecha relación con la Facultad de Ciencias Sociales ya que estamos en celebración porque es el espacio donde se va a formar justamente el FER y posteriormente el FER antifascista que parte digamos de la historia intelectual política de Ciencias Sociales en San Marcos es en esa generación que se empieza a fraguar lo que va a ser el FER ¿no es cierto? y va a marcar mucho la ruptura bueno Aníbal no se crea no se forma en ese contexto ¿no? se forma en un contexto digamos donde Marx se constituye un eje pero tiene una lectura amplia es un pensamiento abierto a tal punto que una de mis impresiones es cómo poder saber cómo poder entender digamos al Quijano último que no es necesariamente la colonialidad del poder yo había planteado digamos que había varias etapas y varios varios momentos y varias formas en esta amplia trayectoria de Aníbal y en la última etapa en su reflexión hay una perspectiva digamos que definitivamente no es una perspectiva marxista bueno un entre paréntesis una cuestión crucial de su forma de pensar es este encuentro entre Quijano y la forma de pensar de Zay Simón no es solamente el problema de las clases sociales en el sentido digamos de que Zay Simón inspira para poder formular la idea de clase en Marx o sea hay un todo un razonamiento que no me es posible digamos ahorita fundamentar pero también esta idea digamos del sentido histórico del sentido otro del horizonte del sentido que son términos de los años 50 de los años 60 dentro de la fenomenología y dentro básicamente del pensamiento intelectual de filósofos como Heidegger como Husser y yo creo digamos de que encontré un cierto dato en la lectura de la niña Quijano de los primeros años y él efectivamente había leído digamos dentro de su formación aprista a Heidegger entonces entonces es un pensamiento abierto o sea Marx se constituye digamos en el centro nuclear en el núcleo central digamos de su reflexión ¿no? y hay una identidad entre el pensamiento de Marx y el pensamiento revolucionario que tiene que va a orientar digamos su práctica y su relación digamos con la vida y su relación con múltiples movimientos sociales y todo lo que lo que se ha manifestado aquí pero como a mí me interesa digamos su forma de pensar que era un pensamiento completamente abierto ¿no? y para terminar con respecto digamos a la CUADES no solamente se trataba digamos de una experiencia hay dos ideas centrales digamos que no no podría parar que es la idea digamos de democracia directa pero también de comunidad y el hecho digamos de que no solamente porque la famosa frase de porque no tenemos nada todos lo tenemos que hacer no eso se quedaría digamos en una cuestión autogestionaria el propio movimiento en su tercer congreso la propia CUADES se define como una experiencia ¿no? anticapitalista y socialista no es una definición de un congreso partidario es una definición de miles de pobladores que deciden que su experiencia es fundamentalmente anticapitalista y capitalista y no era una posición porque no hay una posición digamos antipartido ¿no? no es una posición antipartido ¿no? si no porque hay que destacar o sea no se puede decir no frente a patria roja frente a sipe pero Aníbal que ya no también tenía una posición política y el MRC también era parte fundamental y acompañado del proceso el problema es cómo comprendemos la política y cómo comprendemos los partidos y es la respuesta a lo que Tito se plantea ¿por qué cada rato y vuelve y vuelve y vuelve bueno Aníbal llegó una conclusión o sea si hemos hecho mucho en la década de los 70 pero hay algo que fallaba en el pensamiento crítico hay algo que falla el eurocentrismo ¿no? la idea de pensar que nuestra experiencia debe ser la repetición de lo que ha sido la experiencia europea nuestro desarrollo cambio social la estructura de clases tiene que ser como Europa ¿no? y por lo tanto la revolución y la forma de hacer la revolución y la idea digamos de lo que se tiene que construir como revolución y dentro de la idea de lo que tiene que ser la revolución el rol que debe jugar el Estado es una idea eurocentrista por eso la idea de colonialidad del poder a nivel de lo subjetivo a nivel del intersubjetivo a nivel digamos de planteamiento epistémico tiene como nudo central ¿no? esta lucha contra el eurocentrismo ¿no? y tratar de buscar una alternativa en un pensamiento y una epistemia y una epistemología otra diferente ¿no? y que no es un invento sino que recurre en una relación estrecha digamos con el pensamiento de los movimientos y de la gente afrodescendiente y de los movimientos indígenas y de los movimientos de mujeres ¿no es cierto? porque Aníbal implicaba dentro digamos de su perspectiva porque el eje si hay algo de eje digamos en todo este itinerario reflexivo es el problema del poder muchas gracias perdontito me acaba de recordar que me faltaba responder solamente creo que tenía relación con si Aníbal Quijano señalaba que el movimiento indígena no podía quedarse exclusivamente en la cuestión identitaria y las mujeres no podía el movimiento de mujeres y feministas no podía quedarse exclusivamente en la crítica al machismo sino ver que el poder es plural ¿no? el poder es plural la cuestión identitaria tanto en los movimientos indígenas como en los movimientos de mujeres y feministas es sumamente importante la cuestión identitaria en los movimientos LGTBI también es importante pero no es suficiente porque precisamente hay esta distinción que agrava las relaciones sociales racializadas ¿no? entonces por ahí viene la discusión a partir de los feminismos comunitarios feminismos afro feminismos populares y esta discusión es muy intensa al parecer sobre todo en Argentina en Chile en Ecuador y en Perú me parece que es reciente ¿no? y el movimiento exclusivamente que busca cambios solamente de reformas en el Estado frente a un Estado que es digamos el Estado o Nación que representa al capitalismo y al neoliberalismo es imposible conseguir otras cuestiones democratizadoras ¿no? o será simplemente muy superficiales bueno nos quedamos a la aplausos Gracias.